de la mañana con 15 minutos. Hace instantes teníamos la entrevista con el señor Yagi. Él señalaba de la predisposición del diálogo pero modificaban el discurso. De hecho, una primera carta que ha sido enviada de la mañana, una segunda como respuesta donde se pide la mediación y se pide también la presencia del presidente Morales para que pueda garantizar que sí va a firmar los avances que se tengan con los ministros y luego, posterior a ello, esto para poner en antecedente, decir que no se cree en la palabra de los ministros. ¿Qué es lo que sucede? También hemos reflejado las notas y la convocatoria de los ministros para poder presentarse a este senado del diálogo. ¿Qué es lo que existe detrás de todo ello? Una demanda histórica de Potosí, 26 puntos dentro de lo que tiene el Comité Cívico Potosinista. Vamos a ir abordando estos temas con nuestros invitados. Hoy nos acompaña Franklin Pareja, acá en los estudios. ¿Cómo está Franklin? Buenos días. Gabriela, buenos días. Y un saludo muy cordial aquí a Waldo Barracín. Permítame saludarle también. Bienvenido, buenos días, señor Waldo. Buenos días, Gabriela, para ti un saludo cariñoso, un beso para Franklin y para la audiencia del canal. Primera lectura, más de 21 días, Franklin, inicio con usted. ¿Qué le parece? Todo el movimiento que se ha tenido, este de repente no juguemos al gato y al ratón, decía algún momento Juan Ramón Quintana cuando hace una llamada y una segunda convocatoria, ¿no? Claro, yo creo que las cosas se van distorsionando en el tiempo porque lo que son problemas estructurales de región se están convirtiendo en problemas de personas. Este conflicto se está empezando a personificar en las figuras de algunos ministros y en la figura de algunos dirigentes. Y los problemas de fondo siguen ahí, no se han resuelto y hay una población en Potosí que está prácticamente sitiada y que día que pasa está realmente sufriendo. Entonces no puede haber una indolencia con respecto a familias, a niños que están realmente pasándola mal por una posición de encono que está trascendiendo día a día y segundo porque tiene que haber nomás una, yo creo que un desprendimiento por parte de quienes son los que tienen que dar el primer paso. En este caso me refiero a las autoridades gubernamentales porque CONSIPO en definitiva es una representación de la sociedad civil y los gobernantes son nuestros gobernantes y las soluciones que se podrían dar o las alternativas que se podrían dar obviamente están todos los días en el ojo de la población porque los medios tienen una difusión amplia y ya no es como antes que las cosas no se conocían. Hoy día a día las cosas se conocen a través de las redes, se conoce a través de los medios y se conocen.